Falso que las tarifas eléctricas subirán si se aprueba la reforma eléctrica. La mentira que superó a las demás en alcance y en número de notas publicadas en medios tradicionales y en redes sociales fue aquella que dice que supuestamente las tarifas de electricidad aumentarían si se aprueba la reforma eléctrica. En el año publicaron más de tres mil notas sobre este tema. Con la intención de meterle miedo a la población contra la reforma. Pero todo eso es falso. El objetivo de la reforma eléctrica es que haya tarifas a bajos precios para los consumidores. Ejemplo de ello es que durante este gobierno no han subido los precios de la electricidad en términos reales. Como ya hemos mencionado desde que el presidente López Obrador presentó la iniciativa de reforma eléctrica, políticos, columnistas, medios de comunicación y personajes de la oposición emprendieron una verdadera campaña de desinformación en contra de la iniciativa y esta campaña no cesa. Siguiente, por favor. Mentiras que buscan crear malestar en la población. Diz que la reforma eléctrica costará miles de millones al erario. Mentiras que buscan crear malestar en la población. Apenas el 22 de diciembre pasado, el periódico Reforma publicó a ocho columnas un titular amarillista, temen con reforma shock de 261 mil millones de pesos, aludiendo al supuesto costo de aprobarse la reforma eléctrica. Citando a un centro de investigación económica y presupuestaria, Reforma señala que la reforma eléctrica tendrá un impacto en el presupuesto de 261 mil millones. Debido a indemnizaciones, cancelación de inversiones, pagos de subsidios y sobre costo de operación de la Comisión Federal de Electricidad. Todo eso es falso. Ese amarillismo no toma en cuenta que las empresas privadas seguirán en el mercado eléctrico, produciendo el 46 por ciento de la electricidad en el país. Pero ya sin contratos que le den preferencia para no pagar los costos de transmisión y simulen sociedades. Con la reforma eléctrica las empresas podrán hacer negocios razonables y pagarán lo justo. También hay críticas que ponen en duda la capacidad de la comisión, pero la empresa pública cuenta con la capacidad para producir el 54 por ciento de la electricidad, garantizando bajas tarifas para la población, protegiendo el medio ambiente y promoviendo las energías limpias y renovables. Como parte de ese esfuerzo, el 38.4 por ciento de la electricidad de la comisión es producida con energía limpia. De todas las energías limpias del país, como la fotovoltaica, la eólica, hidráulica y nuclear, la comisión federal de electricidad produce el 55 por ciento, más de la mitad y el plan es que aumente más.